Hoy, con este video, dice Marcos Mero, con el doctor de Juan de Dios, el desnusecado de Juan de Dios, de Paz, este es un plan, esto sí consigue el carabalco y tu madre, al reto de Juan de Dios, el desnusecado dice Marcos Mero, dice... ¡Qué bueno, mi familia! ¡Qué bonzo por la vida! y eso todo el rollo para arriba todo el rollo para abajo todo el rollo para arriba le acuerdo de Casimira cuando le rompí el rebajo me acuerdo de Casimira cuando le rompí el rebajo Ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi amor ay, Casimira de mi vida Ay, Casimira de mi amor Eso Mira la manga del viento Cuando dice que no ve Mira la manga del viento Cuando dice que no ve En el cuarto de la triada Lo encontraron en cuatro pies En el cuarto de la triada Lo encontraron en cuatro pies Ay, casi mira de mi vida Casi mira de mi amor Ay, casi mira de mi vida Ay, casi mira de mi amor En el sol Rico Con sabor, con sabor Genial Eso, eso Ay, para toda la gente hermosa Que yo soy noche, hombre Ay, para el barrio cuatro Eso, ese grito Yo no me caso con mi uno Yo no me caso por cierto Yo no me caso con mi uno Yo no me caso por cierto No quiero poner la mano Donde se la puso el muerto No quiero poner la mano Donde se la puso el muerto Ay, casi mira de mi vida Ay, casi mira de mi amor Ay, casi mira de mi vida Ay, casi mira de mi amor Eso, eso Eso, eso Eso, rico, rico Por el sabor Por el sabor Te voy a dar la termina Bonita despedidita Te voy a dar la termina La mujer que chaparrita Cuando no hay calza se mira La mujer que chaparrita Cuando no hay calza se mira Ay, casi mira de mi vida Ay, casi mira de mi amor Ay, casi mira de mi vida Ay, casi mira de mi amor Eso, eso, eso Que tanpa Rico Ay, para los amigos de Mario Cuatro, precesa Grito Uy, uy, uy Rico, rico Eso es, uno solo sincronice Es el aplauso, el aplauso fuerte Ay, para todos ustedes Ay, para toda la gente hermosa Por ahí que está bailando Disfrutando De la música De su amigo Juan de Dios Y su teclado Y su rico, madre Únicamente Llevándole las semillas De la región Y que seca Para todos ustedes Y para todos los amigos Por ahí que están disfrutando De este bonito Cielo en el carnaval Por ahí, compadre Eso El grito de los emocionados Eso, amore Ahora, pues, compadre Mucho gusto Y ¡Gracias!